Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro. Soy Patricia Canepa y en este espacio conversaré con personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras, personas que piensan y actúan con una mentalidad de futuro y que pueden servir de inspiración para lograr lo que nos proponemos en nuestras carreras. Hoy tengo la suerte de tener como invitada a Inés Temple, presidente de LHH, DBM Perú y Chile, empresas líderes en transición laboral y el desarrollo de talento en ambos países. Inés es un referente en el mundo empresarial por su influencia y aportes a la empleabilidad en el Perú. Ha sido presidente y es miembro del directorio de diversas organizaciones. Es autora del best-seller Ustedes Sea y sus videos sobre empleabilidad han sido vistos por más de 8 millones de personas en YouTube. He tenido el gusto de trabajar con Inés por muchos años. Bienvenida, Inés. Muchas gracias, Patti, por la invitación. La aprecio un montón. Muchas gracias. Me encanta. Inés, tienes una larga trayectoria como empresaria desde que lanzaste DBM en Perú hace más de 25 años. En todo ese tiempo hemos pasado por varias crisis económicas, pero ninguna realmente que haya sido producto de una pandemia mundial. Me gustaría escuchar tu lectura del mercado que enfrentamos hoy y también tu visión de las oportunidades que esta crisis podría traer como todas las crisis. Gracias, Patti. Sí, yo creo que todas las crisis o cada una de las que nos ha tocado vivir ha tenido su peculiaridad y nos han dejado múltiples enseñanzas y nos han dado muchas oportunidades también en algunos casos. Yo creo que ahora esta crisis lo que nos está obligando es realmente al desarrollo acelerado de varias de nuestras habilidades. La primera, la resiliencia, la capacidad de realmente sobreponernos a situaciones incómodas, penosas, difíciles, duras, por decir lo menos, y ponernos de pie rápidamente y seguir operando y seguir mirando hacia adelante el futuro. La habilidad de liderar. Yo creo que hoy más que nunca casi todos los adultos tenemos distintos roles de liderazgo y por lo tanto ineludibles casi todos de ellos. Y yo creo que esta situación, esta pandemia nos ha obligado a muchos a crecernos como líderes y a tener muy claras nuestras distintas responsabilidades como tales. Dando la cara, dando la cara, manteniendo la calma, comunicándonos mucho con la gente, manteniendonos efectivos, manteniendo la visión hacia adelante y en el futuro, resolviendo, dando ánimo, siendo muy empáticos con la gente. Hay gente que tiene problemas inmensos para trabajar o por no poder trabajar. En fin, yo creo que eso junto con la flexibilidad. O sea, esta crisis nos cambia el escenario todos los días y la adaptabilidad. O sea, no podemos caer en ese no querer aceptar la realidad o que, bueno, no nos gusta, pero esta es y para adelante. Yo creo que el desarrollo de estas habilidades blandas, junto obviamente con muchas de las de tecnología que nos toca, ha sido lo más determinante. Yo he visto, Pati, que personas que pensaban que la transformación digital y cambian los procesos y las maneras de trabajar era algo que iba a tomar su tiempo todavía en el Perú. Y sin embargo, en tres meses se ha ganado lo que no hubiéramos ganado en cinco años en términos de puesta en marcha de muchas iniciativas de tecnología, por ejemplo. Yo creo que hoy la crisis, para terminar de responder tu pregunta, si ya nos hemos cambiado de chip nuevamente. O sea, ya el chip no es, estamos en cuarentena, el chip no es cómo sobrevivimos. El chip es ahora cómo aterrizamos corriendo, ahora que se comienzan a abrir los mercados, ahora que se comienza a abrir la economía. Cómo corremos para volver a atender muy bien a nuestro personal y cuidar todos sus requerimientos de salud. A nuestros clientes, cómo atenderlos mejor, darles mejor servicio, entender mejor lo que necesitan, cómo lo necesitan, cuándo, a quiénes y de dónde. Y obviamente, nuestro foco en cómo todavía podemos contribuir con las tantísimas cosas que el país y la sociedad necesitan. Entonces, nos ha hecho más resilientes y ha acelerado muchos aprendizajes que se hubieran dado quizás a lo largo del tiempo. Y nos ha hecho enfocarnos también mucho más en el cliente y en las personas. Inés, hablando de las personas, ¿podríamos hablar de las recolocaciones de los candidatos en los últimos meses? ¿Se han seguido dando? ¿Han visto cambios o movimientos? ¿Qué tipo de cosas han observado? Quizás en cuanto a los sectores o hasta las edades, porque algunas empresas se están priorizando la experiencia previa, por ejemplo, en entornos de crisis. ¿Qué han percibido? Mira, voy a contestar tu pregunta desde dos perspectivas. Uno, el tipo de candidatos que han entrado a los programas de outplacement y dos, el tipo de personas que se han efectivamente recolocado. Voy a empezar con lo segundo. Nosotros llevamos estadísticas muy cuidadosas y muy detalladas sobre las recolocaciones y los demographics de los candidatos con los que venimos trabajando. Y la data nos ha dicho cosas que a nosotros no dejan de sorprendernos. Hasta hace tres semanas estábamos al 61% del promedio de recolocaciones de los últimos cuatro años durante el tiempo de pandemia. Es decir, del 15 de marzo al 11 de junio, habíamos ayudado a recolocarse al 61% de un número de candidatos del mismo periodo, del promedio del mismo periodo de los años pasados. La semana pasada subimos a 68, a la semana anterior, hace dos semanas, estábamos en 68. Esta semana estamos ya en 72%, lo cual te dice que el crecimiento se está acelerando y es fantástico porque a veces a la gente como que le cuesta creer que hayan personas recolocándose en estas épocas. Y cuando mostramos las caras de las personas sonrientes con sus nombres, sus apellidos, a dónde se han ido, y bueno, los testimonios obviamente de cómo les sirvió el proceso que vivieron con nosotros, es cuando la gente dice, wow, cómo han hecho. Y una de las cosas evidentemente importantes que los hemos ayudado a ellos a hacer es a volver a confiar de que hay posibilidades, de que estar en pandemia y en cuarentena no significa que la economía completa colapsó. Hay oportunidades, hay más gente detrás de las oportunidades y por lo tanto se requiere prepararse más y mejor para ellas. Y todo cambio de actitud y todo ejecutivo que viene listo de ideas para aportar, maneras diferentes de hacer las cosas, que viene con ideas frejas, con energía, con buen espíritu, con buen ánimo y un buen discurso relacionado a su marca personal, tienen muchas mejores posibilidades que aquellos que están todavía en el modo lo que perdí o en el modo todavía ayudando, poniéndose de pie todavía. Nuestros candidatos los hemos ayudado muy rápido a ponerse de pie, a mirar su perfil y a mirar las posibilidades del mercado. Te cuento más, 83% del grupo, nosotros le decimos la promoción cuarentena, son noventa y tantos ejecutivos. El 83% que se fueron a posiciones dependientes se han recolocado gracias a sus redes de contactos, a sus redes de confianza. El 91% se han recolocado en posiciones en cargos, iguales o mejores que antes. El 73% se ha recolocado con posiciones que les pagan igual o mejor que antes. Entendiendo que el gran porcentaje, que es de esos 73%, algo así como el 61%, se han recolocado en posiciones que les pagan igual que antes. En otras épocas, normalmente el porcentaje de personas que se recolocan con posiciones mejor pagadas está por encima del 25%. Ahora es menos. Sin embargo, que un altísimo, o sea, que el 73%, es decir, básicamente 3 de cada 4 se estén recolocando igual o mejor que antes, es muy significativo. ¿Qué vemos? Que estas son personas que el mercado requiere, que han sabido entender la necesidad de las empresas clientes y han podido presentarse de cada acuerdo. Bueno, también es justo reconocer que nosotros trabajamos con la mejor gente del mercado. Trabajamos con, digamos, el 100% de los grupos más grandes del Perú, con el 90% de las empresas con mejor marca empleadora. O sea, trabajamos con empresas que realmente se preocupan por su gente. Por lo tanto, las personas a las cuales nosotros ayudamos a recolocarse son ciertamente los mejores ejecutivos y profesionales y empleados y operarios del mercado. Y eso me lleva a la primera parte de tu pregunta, que es, ¿ha habido más o menos salidas? Y la respuesta es, depende. Y decimos, en las empresas que, nuevamente, son empresas que no solamente tienen un discurso de responsabilidad social, o que tienen un discurso de valores y de cuidar a su gente, sino las empresas que de verdad lo hacen, son las empresas que todavía, cuando han tenido que dejar ir personas, se han preocupado por hacer bien los procesos de salida, por implementándonos de una manera justa, correcta, humana y respetuosa, y de ayudarlos a través de nosotros a tener éxito en otro lado. Sí, obviamente hay algunos sectores que han estado tremendamente impactados y que han tenido casi ningún recurso para prácticamente nada. Pero también nosotros, como una organización solidaria con sus clientes, hemos atendido mucho sus necesidades de reacomodo presupuestal a los que son clientes de siempre, y obviamente hemos podido, y estamos ayudando, de hecho, a personas de sus equipos que ahora necesitan más que nunca todo el apoyo profesional que puedan obtener para enfrentar este mercado. Bueno, entonces, dentro de todo lo que estamos viviendo hay una luz alentadora en este caso. Qué bueno que sea así. Ahora, Inés, justo mencionabas que todo se ha acelerado, y ciertamente la adopción digital es una de estas cosas que se ha acelerado a nivel mundial producto de la crisis. ¿Cómo se ha reflejado esto en los procesos de reclutamiento? ¿Han cambiado o cómo han cambiado los procesos de reclutamiento o las competencias que están buscando hoy las empresas? Mira, los procesos, obviamente, son todos online. Obviamente, a la gente se le contrata mirándola en un Zoom. Te cuento nosotros para... Nosotros hoy ya estamos trabajando muy activamente desde los últimos dos meses con un equipo nuevo de toda un área, con la cual estamos en Zoom 24 horas al día, creo, y todavía no nos hemos conocido cara a cara. Ah, mira. Y las personas, eso es lo que están pasando, nuestros candidatos, estos noventa y tantos que te digo que se han recolocado, promoción cuarentena, ninguno ha sido entrevistado en vivo porque no se podía. Ninguno ha ido a conocer las oficinas porque no se podía. Ninguno, casi ninguno, porque hay algunas actividades, ahora que lo pienso mejor que sí, que sí han tenido la posibilidad de... han estado operando, ¿no? Pero la gran mayoría han sido entrevistadas por Zoom, vueltos a entrevistar por Zoom, y en algunos casos han hecho test online. O sea, los procesos... Las personas estamos aprendiendo a manejarnos mejor online, a mirar mejor a la cámara, a tener mejores fondos, a tratar de tener mejores señales, a tratar de transmitir con nuestras caras, y por lo menos la mitad de nuestros cuerpos, aquel esfuerzo de generación de confianza que necesitamos para ganarla. Y yo creo que esa es una tendencia que va a quedar. ¿Y han visto... Solo antes de... Disculpa la interrupción, pero lo que te quería preguntar es, ¿han visto más temas de estas pruebas de inteligencia artificial, donde te leen, por ejemplo, las expresiones de la cara? O sea, ¿estamos viendo ese tipo de cosas más sofisticadas, o es más un tema de las entrevistas a través del Zoom que no se pueden lograr? Yo creo que muchas organizaciones ya venían implementando distintos tipos de test. Nosotros tenemos... Todas nuestras baterías de test son online, obviamente. Muchas empresas las tienen también. Yo creo que una de las cosas que ha sido súper importante ahora ha sido la velocidad con la cual se pueden manejar referencias. Hoy día, desde que la gente vive pegada a su Zoom y a su WhatsApp, la necesidad de poder confiar más rápido en las personas ha sido mucho más importante. Y sobre todo, de estar seguros que tienen las habilidades éticas y morales, y que tienen las habilidades humanas que se requieren. Y nada como eso, como las personas que te conocen. El poder hablar con los exjefes, poder hablar con colaboradores, jefes de trabajos anteriores, clientes, proveedores. O sea, hoy en día hay profesionales del área headhunter con los que nosotros trabajamos activamente, con los serios, obviamente, que te dicen que ellos chequean hasta 15 referencias por cada candidato. Sí, sí. Yo creo que la tecnología lo que está haciendo es acelerar la velocidad de todo. Con la necesidad que te das cuenta que necesitas gente. Porque acuérdate, Patti, la crisis ha hecho lo que decía al comienzo. Hay gente que no ha podido crecerse a la situación. Hay gente para la cual trabajar se ha convertido en una actividad muy complicada, muy retadora por sus situaciones en casa o por la necesidad de movilizarse en transporte público o por distintas razones. Y en ese caso, las empresas necesitan seguir operando y tener a la mejor gente a bordo lo más rápido posible. Por tanto, los procesos de decisión que antes podían tomar meses, hoy ya se toman en semanas. Es más, hemos visto procesos de decisión que se toman en días. Necesitamos a alguien nuevo en este equipo. Ok, entrevista, da, vale y contrata. Nuestra data no refleja que haya habido un gran aumento de contrataciones a través de LinkedIn, sin embargo. Sí, ha sido curiosa este grupo en particular. Y tú sabes que obviamente depende de cada grupo en particular. Pero sí, como te digo, 83% por sus contactos directos, 10% por Headhunters o ofrecinas de selección, muchas de las cuales, como tú sabes, tienen un acuerdo con nosotros. Ellos acceden de manera directa a los currículos de los candidatos con los que trabajamos. Y 7% directamente por pedidos que nos han hecho a nosotros. Nosotros enviamos los currículos gratuitamente, obviamente como corresponde. Entonces, factor confianza, ese factor clave en esta época. Inés, mencionaste a las personas que optan por la opción de convertirse en independientes. Tradicionalmente esto bordea entre el 20 y el 30%. ¿Tú has visto un cambio en esas cifras en estos últimos tres meses? A ver, fíjate, la gente que, o sea, creo que de esta promoción me parece que estamos en 18%. O sea, se mantiene. Se mantiene con un porcentaje que se mantiene entre negocios propios empresariales versus consultorías o asesorías. O sea, no es que hay más gente que se recoloca como asesor porque no le quedó otra. Pero también hay que ser ciertos en notar que las personas que se recolocan en un negocio propio normalmente vienen de procesos anteriores. Es decir, no es que pones un negocio propio y en dos meses tu negocio está caminando. Normalmente son los negocios antes que nosotros los soltemos, digamos, a los candidatos, los graduemos, a los que están en un negocio propio, tenemos que saber que los negocios funcionan, pegan, facturan, tienen un pipeline de futuros ingresos. Y claro, a mí sí todavía me sigue sorprendiendo porque, gratamente, porque yo hubiera esperado que menos gente se atreviera a salir a volar solos en esta época. Pero ahí están. Ahí está la data, ahí están las caras felices, ahí están los testimonios y es un gusto y una satisfacción. De verdad. Qué buena noticia. Ahora, quisiera pasar, Inésa, al tema de las redes sociales. Tú eres un referente en LinkedIn a nivel latinoamérica, entonces me interesa especialmente tu opinión sobre el rol que juegan hoy las redes sociales en la empleabilidad de las personas. Y además, ¿cómo aprovecharlas en una economía de distanciamiento social como la actual? A ver, yo creo que más que nunca hoy ningún profesional que vende sus servicios profesionales, valga la redundancia, puede darse el lujo de no tener un LinkedIn totalmente actualizado. Desde la foto profesional hasta todos sus logros, competencias, referencias. O sea, un LinkedIn que esté vigente, donde se entra, donde se intercambia, donde se ponen likes, donde se cuelgan artículos, ojalá de uno mismo y si no, de terceros. Porque lo primero que uno busca de un profesional cuando escucha su nombre es ver su LinkedIn. Y las impresiones que uno se lleva de este LinkedIn, normalmente te dan un primer pie para pensar si lo quieres conocer más o no. Por lo tanto, no es una opción no tenerlo. Sin embargo, nosotros todavía nos encontramos con gente demorada, por decirlo de alguna manera, en hacerlo. O personas que no se llegan a estar convencidos de la importancia. Pero pasa en todos lados. Yo diría que LinkedIn es la herramienta fundamental para el manejo, para la presencia de marca que uno tiene que tener en las redes. También está, obviamente, el Facebook y también están, obviamente, el Twitter o el Instagram. Todavía, Pati, me sigue preocupando que hay personas que desasocian su identidad de marca personal, profesional, con sus actividades en redes. Yo todavía me encuentro, yo tuiteo, estoy ahí, todavía encuentro personas que, no digo trolls o haters, que ya son profesionales de esas actividades, sino personas normales como tú y yo, ejecutivos, profesionales, empresarios, que a veces emiten juicios de opinión muy personales, que de repente el modo o la manera de expresarse no es probablemente la que uno esperaría de un cierto nivel de profesionales que han tenido el privilegio de una educación superior, por ejemplo. Hay gente que escribe desde con faltas ortográficas horrorosas hasta con unos niveles de agresividad innecesarios, porque uno puede expresar toda clase de disconforto, infelicidad o lo que fuera, o realmente franca molestia, porque hay muchas cosas que pasan que realmente nos tienen molestos y irritados, pero que no necesitan de vulgaridad ni de agresividad. Y eso se ve. Y yo a más de uno los he confrontado al respecto. Y la gente dice, pero ¿qué tiene que ver? Le digo, ¿cómo en qué tiene que ver? O sea, yo cuento siempre. A mí me ha pasado, yo lo primero que hago cuando conozco a una persona, obviamente miro su LinkedIn, miro su Twitter, su Facebook, y veo cómo se comportan las redes. Porque esa persona existe y no es otra diferente de la que trabajaría en mi organización. Y además yo recuerdo estudios del mismo DBM, del altísimo porcentaje de gente de recursos humanos que chequean las redes y determinando lo que ven, o sea, estiman si es una persona que es un perfil que se ajusta o no al puesto que están buscando. Entonces sí puede perjudicar en términos laborales, si es que estás buscando trabajo, esa imagen en las redes, en tu empleabilidad. Sí, porque mucha gente yo creo que no llega a internalizar que la imagen no es solamente el reflejo de la realidad. Hay gente que quiere construirse toda una imagen, toda una marca personal. O sea, yo ahora veo mucha oferta de construcción de marca personal que se olvidan de lo importante. O sea, la marca personal, o sea, el marketing personal es lo que uno transmite de la piel para afuera. El nivel de empleabilidad es esta actitud, esta voluntad que tenemos para mantenernos vigentes, competitivos, relevantes al día, con conocimientos, destrezas, habilidades en el mercado laboral. O sea, es lo que está relacionado a la calidad de los servicios profesionales que vendemos. Este es nuestro nivel de empleabilidad. Pero nuestra marca personal es aquella que representa a los servicios que nosotros vendemos en el mercado. Por lo tanto, la marca personal es solamente el reflejo de la calidad de persona como profesional, que es uno. En lo ético, en lo profesional, en sus habilidades blandas, en su comportamiento. Y eso es transparente y evidente. O sea, claro, se puede engañar, ¿sabes? Hay gente que es profesional en engañar. Pero el resto de las personas que a veces se hacen mucho esfuerzo por construir imágenes, lo que en verdad nos tenemos que preocupar todos no es construir de la piel para afuera, es construir de la piel para adentro, para ser auténticamente reales con quiénes somos, qué queremos ser, qué servicios queremos ofrecer, a quiénes se los queremos ofrecer, y mostrarnos tal cual somos, ¿no? Sí, y tiene que existir pues esa coherencia entre tu identidad digital y tu identidad física, por decirlo de alguna manera, porque si no además mandas un mensaje confuso, ¿no? Perfecto. Inés, hay personas que, bueno, la situación es muy difícil en estos momentos, que quizás no tienen acceso a un programa de DBM, porque, dada la coyuntura, quizás su empresa no ha podido contratarlo. ¿Qué recomendación le harías a alguien que está enfrentando una transición laboral en estos momentos? Tres cosas que quisiera que se queden con ellos. Mira, antes que nada, Patti, yo creo que tú has mencionado algo muy importante, que es, hay mucha gente a la cual no podemos ayudar en directo. Por eso es que como una manera de colaborar, tenemos muchas iniciativas, entre ellas, mañana, viernes, sale un módulo nuevo, va a ser el segundo, de una serie de cuatro que estamos haciendo con 12 consultores nuestros para ayudar a la gente a encontrar trabajo. El último módulo tuvo casi 2.600 personas en vivo y ha sido visto más de 35.000 veces. Estimamos que este segundo y el tercero y el cuarto que vienen los siguientes viernes cumplan esa misma misión. Hemos juntado lo mejor de nuestra metodología, nuestros mejores consultores, bueno, 12 de los treinta y tantos, pero, digamos, para compartir. Y es más, alguna gente me decía, ¿por qué comparten tanto? ¿Por qué dan tanto de su know-how? Entonces decimos, porque es la manera como hacemos las cosas. O sea, no podemos darle a la gente, por más que sea gratuito, menos, algo menos bueno de lo que sabemos hacer. Porque si queremos ayudar, tenemos que poder ayudar bien. Entonces, mi primera sugerencia sería esa. Entren a nuestros webinars, están colgados en nuestras páginas web, en nuestras redes, también en las mías. También hemos hecho, antes de eso, otros ocho webinars, también gratuitos, también están colgados en las redes. Y sí, sería súper bueno, si alguien quiere realmente dedicarse a fondo, a encontrar un buen trabajo, acordándonos que buscar trabajo es un trabajo a tiempo completo en sí mismo, míranos. Porque mucho de lo que ahí compartimos nos va a ayudar a hacer algunos clics en relación a la lucidez con la que hay que entender la realidad del mercado laboral hoy. Algunos clics frente a cómo manejar mejor la venta de sus servicios profesionales. Y también a cómo manejar su carrera como su mejor negocio. Toda esa información está ahí, es gratuita. Y la verdad es que, ahí está. Hay que trabajar. Y también los videos de YouTube, sobre todo para la gente más joven que a veces no aguanta tanto rato, por muy valiosa que sea la información, también en tu canal de YouTube hay un montón de videos que son de dos minutos, que son súper valiosos, porque van directamente hacia un tema. Y creo que eso también es una opción para las personas que puedan querer una versión más corta. Hay muchísimos, promedio tienen entre tres y cuatro minutos. Los webinars tienen máximo una hora, hay algunos que han sido, algunos de Jimena Mendoza que estuvo espectacular, 174 mil vistas, otros han tenido 64 mil, 30 y tantos mil, 45 mil. Eso habla de la inmensa necesidad que hay en estos momentos y en buena hora que las personas pueden tener acceso gratuito a eso. Y es que muchas personas cuando, comentarios que tuvimos la semana pasada compartiendo toda esta metodología a través de nuestros consultores en el tema de encontrar trabajo, alguno comentó, pero tanta cosa hay que hacer para conseguir trabajo. Y dijimos, sí, las colas son largas, hay mucha gente detrás de las posiciones que hay. Si uno no se esfuerza, realmente no se esmera, a mí me encantaría tener una varita mágica y decirles a todos, ok, pídeme el trabajo que tú quieras, te lo doy, y así no es. O sea, hay que ponerle punche, hay que realmente dedicarse y dedicarse y dedicarse y ahí es donde se consiguen los resultados. Qué bueno, qué bueno y qué bueno que hay estas opciones para todas las personas. Inés, con eso concluimos esta sesión. Te agradezco muchísimo por acompañarnos, por compartir, las estadísticas, los casos reales que estamos viendo en estos momentos en tu empresa y la verdad es que creo que esta conversación va a ser muy útil para muchas personas. Muchas gracias por acompañarnos. Si les puedo dejar un último tip a todos, si me permites, una última recomendación. Sí. todos hemos aprendido muchísimo estos últimos tres meses. Hagamos nuestra lista de todo lo que hemos aprendido desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva digital, pero también desde la perspectiva humana. todas las habilidades que hemos desarrollado, todas las habilidades que hemos desarrollado. O sea, las hemos aprendido muchas de ellas a golpes, por lo duro que ha sido. Sobre todo nuestra empatía, ¿no? Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos desarrollado un nuevo nivel de humanidad. Y yo creo que eso, que es tan valioso y que sé que no lo vamos a perder, ojalá, hay que hacer nuestra listita y darnos cuenta de que son nuestras mejores herramientas para enfrentar esta siguiente tabla. Muchas gracias, Inés. Puedes encontrar a Inés en las redes sociales o visitar su portal inestemple.com. Su libro, Ustedes Se A, está en Amazon y en las librerías más importantes del país. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el podcast, no duden en compartirlo y suscribirse. Los esperamos en el próximo episodio. Chao. Chao. Gracias, Patti. Chao.